¡Pero buenos días! ¡Qué lindo! Es mediodía ya. Ahora estamos en las grutas, al costado de Punta Ballena. Esto que vemos al fondo es Punta Ballena. El agua está divina. Acá estoy en la orilla. ¡Qué disfrutable! ¡Qué disfrutable! ¡Por favor! Bueno, y una hermosa vista de Punta de Lecho. Y ahora me voy a meter al agua, ¿no? La verdad... ¡Hermos! Los invito a que visiten estas zonas. Este... Bueno, en el otro video les mostré el Pueblo Edén y paramos en un costado de la ruta. Hay muchos lugares muy lindos sobre la Ruta 12. A Pueblo Edén puede llegar por la Ruta 9 o desde Minas. Es una ruta en la que hay que andar con cuidado, no andar muy rápido. Este... Pero... Tiene unas vistas espectaculares. Ruta 12 tiene unas vistas espectaculares. Y bueno, y si quieren disfrutar de playa... Acá tienen una de las tantas que les vengo mostrando. Desde ya, muchas gracias por seguirme. Recuerden suscribirse y hacer like. Nos estamos viendo. Chau, 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 chau.